JAJAJAJA Creíste que podrías desaparecer de mí Es hora de recuperar lo que es mío de mi dolor ¡Desaparece de tu mal! Ahora que recuperar lo que es mío, puedo continuar en tu río, y con el domingo no sé, encontraré el destruyador. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces de mí? ¿Por qué no te pierdo nada? ¿Por qué algo me venía? ¿Por qué no me venía? ¿Por qué no me venía? y la sensación del peor que se va a pasar a ver pero no solo es escuchaste lo que me parece te amo te amo te amo te amo te amo te amo mi hijo mi hijo ¿qué es lo que me parece? ¿qué es lo que me parece? ¿qué es lo que me parece? ¿quiénes son? ¿por qué no se puede mucho en mi país? ¿qué es lo que me parece? hermano tu prometo que esta cosa se va a agradecer de descubrir toda la verdad de mi vida y algo que posee hoy hoy nos ¿qué es lo que vamos a decir hoy? 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 ahora es mucho más poderosa y puede tratar cualquiera un canso grande ¿qué es lo que vamos a decir hoy? ¿qué es lo que vamos a decir hoy? pero bien no me va a decir hoy yo no me voy a dejar yo soy Shandor sólo ahí porque su único comando soy el asford de la unión el mamá niño para quedar a probar esta horrible noche un día leo que quedará y esperanza y su sistema leo de los niños obtendré mi hacer ¿qué es lo que vamos a decir hoy? XIV 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 Gracias.